La Madre de la Guagua El hijo de Natalia Guerra nació el 21 de noviembre en la clínica de Viña del Mar y fue quemado dos días después, desnudo y con una cinta en la boca. Ella era perteneciente justamente a esta secta de la cual estamos hablando. Queremos conversar acerca de las características de esta secta en Seren en Chile. Conversamos con el psicólogo social de la Universidad Autónoma, Víctor Cabrera, que le damos la bienvenida a esta hora. ¿Cómo está? Muchas gracias, buen día y gracias por la invitación. Buen día, señor Cabrera. La primera pregunta, imagino que es la que se debe estar haciendo tanta gente. ¿Cómo es posible que gente que se ha conducido de forma normal, digamos, dentro de los estándares de nosotros, de la gente que se conduce por la vida más o menos de forma, no es cierto, integrada, de repente consume una droga y termina haciendo las abominaciones más, probablemente la más increíble que es consentir o incluso colaborar con la muerte del propio hijo? Bueno, en general, todas las personas con ciertas características pueden estar sujetas a una manipulación de este tipo a tal punto de que va configurando una convicción distinta a aquella que nosotros habitualmente, como sentido común, tiene para convivir y para relacionarse con el mundo. Por lo tanto, habría una disposición personal a ser sometida a un discurso y a una convicción distinta a aquella que habitualmente tenemos para relacionarnos habitualmente. A ver, algunos piensan algunas sectas del pasado, por ejemplo, la comunidad de Pirke, el profeta de Peñalolén, había muchas relacionadas incluso con personas quizás más humildes y que uno dice que por ahí podría ir la mano, que quizás no haya tanta cultura intelectual, por decirlo de alguna manera, y pueden atraer a esas personas. Pero esta secta en particular estamos viendo a profesionales, muchos de ellos, incluso algunos hasta intelectuales. Entonces uno se pregunta cómo o qué es lo que pasa en el ser humano, qué hace que independiente de su nivel socioeconómico, cultural, pueda llevar a entrar en este tipo de grupos y lo peor, seguir al líder. Incluso yo agregaría el tema de la edad. Uno pensaría o hemos escuchado que los adolescentes son más proclives a ese tipo de cosas porque buscan su identidad, porque están en un momento, no es cierto, de como de negar de su identidad, de la identidad de los padres, pero aquí eran todos personas de más de 20 años, o sea, adultos. Bueno, aquí hay un fenómeno interesante que tiene varias aristas y posibles explicaciones, pero yo me voy a centrar en dos aspectos centrales. Por un lado, lo que hace la secta es generar una convicción y por lo tanto también ofrece una posibilidad importante para llenar un espacio de incertidumbre. En la existencia humana estamos llenos de información que nos va a dar incertidumbre. Por lo tanto, una secta y un mensaje concreto, definitorio, que da claridad a ciertos aspectos de la vida que parecen inciertas, sí es un elemento importante de donde se va incubando este fenómeno de la secta, porque además los adeptos, los sectarios, también se sienten con certidumbre, se sienten con convicción. Y la segunda explicación también obedece, como tú señalas, a la identidad del sujeto. Indudablemente que el grupo da pertenencia, genera afecto, donde se comparten creencias comunes que se van incubando y que están en el seno de la secta, y por lo tanto el sujeto se siente, como dice el seno, perteneciente, involucrado, ¿no es cierto?, y siendo parte activa de un conjunto de personas que valoran su existencia y su devenir. Señor Cabrera, espero finalmente tener creencias, algún conjunto de creencias que dé cierta certidumbre, sentido de pertenencia, esas son cosas que, con el debido respeto, también comparten las religiones instaladas. Indudable, claro. ¿Por qué entonces estas personas, en vez de ir a un credo, o ir a una determinada denominación religiosa, como muchas otras personas que son religiosos, tienen creencias, pertenecen estas religiones, que religiones, insisto, les dan cierto sentido de trascendencia y de explicación a los misterios de la vida, pero estos decidieron, se fueron por este camino. Sí, yo creo que todas las personas se adquieren a una religión, que es distinta a una secta, por cierto, con un deseo personal de una verdad, de una trascendencia, de una convicción espiritual que se va desarrollando en el seno del grupo. Pero hay una diferencia importante entre la religión y la secta. La religión opera bajo la lógica de una estructura instaurada, de la data, donde hay una orientación clara hacia libertad, ¿no es cierto?, y hacia la trascendencia y el desarrollo espiritual. En cambio, la secta es fundada en una modalidad de convicción que nosotros llamamos una coerción, ¿no? Hay una suerte de mensaje coercitivo, persuasión coercitiva, donde la persona se va viendo poco a poco envuelta en un mensaje sistemático, consistente, que va generando temor y también placer, también satisfacción de ser elegido. Importante también rescatar que para que surja esta situación de conducta, de comportamiento tan extraño y tan lamentable como el que hemos visto hoy día, una secta tiene que tener varios elementos, varios ingredientes para configurarse como tal en cuanto a las conductas de los sujetos. Por último, decir que hay que considerar que hay un tiempo y un espacio. Segundo, que el mensaje es consistente, permanente, en el tiempo, sin que la persona tenga acceso a otra información que le permita comparar. De modo que está cautivo de un mensaje permanente, continuo, con una determinada lógica de coherencia, de convicción, que finalmente va entregando al sujeto una verdad única e indesmentible. Pero, ¿cómo se entrega ese mensaje poniendo la siguiente base? A ver, ahora, Antares de la Luz tenía cinco mujeres, por ejemplo. El profeta Peñalolén acaba de presentar hace poco su séptima esposa y ya tiene 36 hijos. El profeta Pelequén está en Lima, tiene hasta un escudo propio, tiene seis mujeres. Y así uno empieza a sumar una serie de datos. Por ejemplo, la de Pelequén era una secta sadomasoquista. Lo que veíamos ahora, se azotaba con 45 golpes y se liberaba a tres golpes más. O sea, ¿cómo se entrega un mensaje tan potente para que estas personas, incluso hasta hechos que podrían ser un delito, ni siquiera estos los atormenten? Sigan viviendo la vida como si nada. Bueno, es posible entenderlo de la siguiente manera. Esto tiene que ver también, de alguna manera, está asociado a la condición del liderazgo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo uno puede entender a un líder? Esencialmente, como un sujeto que tiene una convicción a ultranza de aquello que dice, que postula y tactica. Por tanto, está convencido de un mensaje, indudablemente, que genera en los adeptos una información fruto de una persona que dice una verdad. Ese es un elemento que no cualquiera lo puede tener. Una verdad personal que uno define como incuestionable y radical es dada a los otros, como incuestionable y radical. Segundo, hay una suerte de sometimiento y manipulación. Porque la información que yo le voy dando a mis adeptos es, por ejemplo, esos testimonios reales, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice una persona que sale de la secta y se va a liberarse, me dijeron que yo era fruto del mal, que era fruto de una condición de pecado, ¿no es cierto? Y que mi familia, la verdad, que está hecha para poder, para, no sé, para distorsionar mi vida, mi existencia y alejarme de la espiritualidad y la vida sublime, ¿no es cierto? Eso me lo pueden decir. Pero te van a decir también, cuando se lo diga a tu familia, que tú estás loco o estás en un error profundo. Eso te van a decir, y vas a ver que se va a cumplir. Indudablemente que la persona sometida a este mensaje reprocha a su familia por la información que le han dado y la familia le dice, mira, ¿pero cómo se te ocurre? Es un absurdo. Entonces, inmediatamente confirma una convicción inoculada que dice, bueno, en realidad tienen razón, mi familia no me va a creer. Y por tanto, esta persona que está diciendo la verdad, que yo respeto y considero y valoro, tiene una razón incuestionable. Señor Cabrera, y por último, entendiendo que esto es un fenómeno complejo, que no se puede culpar a una sola causa, ¿no es verdad? ¿Estarán los medios de comunicación, o estaremos los medios de comunicación en algún sentido colaborando? Sobre todo, estoy pensando en la lógica del fin del mundo. Muchos habló el año pasado del fin del mundo, los mayas, de la conjunción de los astros, no tengo idea. Y eso también es una de las cosas que esta gente le mete en la cabeza a sus adeptos y que prenden la tele y confirman en los programas que se dedicaban cuatro horas a analizar esta posibilidad del fin del mundo. ¿Habrá ahí también una irresponsabilidad en algún sentido de los medios? Bueno, indudablemente que hay una manifestación y una difusión de información que de pronto no está bien, no se evalúa sus consecuencias debidamente, ¿no? Hay, antiguamente en la televisión uno leía, abajo en la pantalla, que este programa está hecho para personas con criterio formado. Hoy día toda la información, toda la comunicación que uno ve no tiene ninguna, salvo alguna categorización que es de familia, qué sé yo, no hay ninguna otra categorización especial que ponga en alerta a la familia. Lo segundo es que cada vez las personas están abocadas al mundo del trabajo, al mundo de la productividad, de la exigencia, del rendimiento, y por tanto inevitablemente se van alejando de aspectos más trascendentales que tienen que ver con su identidad, con su sí mismo y con lo que es coherente o no. Y por supuesto esa vida y esa celeridad lo va poniendo sistemáticamente en un marco existencial siempre de incertidumbre, donde no sé lo que va a pasar mañana. Por tanto, ese espacio personal siempre clama ser llenado por algo, clama ser llenado por una religión formal, evangélica, católica, etc., ¿no es cierto?, donde efectivamente completa, con creces mi necesidad. Pero eso no significa que yo quiera algo distinto que me dé un sentido de magia, un sentido de que si estoy en este grupo voy a ser especial, único y diferente. La coyuntura también la apoya. El hecho de que tengamos la presencia de una situación de fin del mundo, claramente lo que va sucediendo es que hay un grupo de personas que necesita ser especial, necesita ser salvado. Pero al hacerlo, al pensarlo y al decidirlo, deja abierto un tremendo espacio de debilidad, de sentido de yo, de sentido de identidad, donde pierde la coherencia, pierde el sentido del juicio de realidad. Para pensar que, por ejemplo, en tal o cual lugar yo me voy a salvar, ¿no es cierto?, si yo estoy tomando tal o cual cosa, voy a ser especial. De modo que ahí tiene un espacio importante. Ahora, tú señales, perdón, que te interrumpa, aquí hay profesionales, hay personas con educación, sin educación, con conocimiento, sin conocimiento. Eso es independiente a la necesidad espiritual y el vacío personal que el sujeto tiene. Es más, una persona altamente inteligente, con mucho conocimiento, puede estar expuesta a la búsqueda de una verdad mucho más rebuscada, mucho más llena de elementos, no sueltos de juicio, que confirmen su propia convicción de la existencia. Bueno, le queremos agradecer, señor Víctor Cabrera, haber venido a intentarnos luces sobre cosas que resultan tan difíciles de comprender. Muchas gracias. Gracias a usted. Que estén muy bien.